¡Aplausos! 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 lo mío. Tanquillao porque me busco lo mío. Tanquillao, tanquillao, tanquillao. Tanquillao porque ando con mi tablón. Tanquillao, tanquillao, tanquillao. Dicen que soy un delincuente pero yo no le paro a nao. Porque no estoy ni ahí. ¿Qué es lo que? El mismo loco de siempre. ¿Qué es lo que tú dices? El mismo loco va por niggas. ¿Qué es lo que? El alma muerta. Dímelo tú, dímelo tú. A romper que venimos. ¿Qué es lo que? El Canelo City. ¿Qué es lo que? La mala fama.